Buenos días de domingo, hoy si habéis visto el vídeo anterior sigue nuestra ruta de preparación de la habitación del bebé, vamos a ir en busca de la alfombra al homewoods al que vimos la alfombra hace un tiempo, ya os conté esa historia en el vídeo anterior y también vamos a ir a por la silla que vimos en el vídeo anterior. Esta mañana hemos visto dónde iría básicamente todo en la habitación, hemos puesto como medidas y así, entonces lo tenemos más claro en nuestra cabeza y creemos que es más fácil hacer las compras teniendo las cosas claras en la cabeza, nos sentimos más seguros haciendo este tipo de compras así, así que nada, nos hemos levantado, hemos desayunado, nos hemos vestido y nos ponemos en marcha. Vamos en el coche y os voy a explicar para que os ubiquéis la ruta del bacalao que tenemos que hacer. Nosotros antes vivíamos en el Bali y ahora vivimos en Los Ángeles, Los Ángeles vale, no voy a decir dónde de Los Ángeles pero si habéis estado en Los Ángeles o si no os pongo por aquí un mapa, el Bali está al otro lado de las montañas por encima de Los Ángeles y ahí en los suburbios es donde las tiendas son más grandes, tipo este tipo de tiendas, HomeGoods, TG Max, Nostrum Rack, son más grandes y tienen más cosas, sobre todo más muebles, como son más grandes le cogen más artilugios grandes, igual de decoración son iguales, pero de muebles los artilugios son más grandes allí. Entonces nosotros hicimos el recorrido para allá, ni siquiera sé, sé que vimos la alfombra y nos hemos quedado pensando en ella un montón de tiempo y por eso estamos yendo, como es domingo, y el tráfico se pone loco porque es Los Ángeles y la gente baja del Bali a Los Ángeles, lo que estamos haciendo es ir al más lejano, tampoco vamos a llegar a Seattle pero vamos a ver, de los que queremos ir al más lejano, para así luego ir haciendo el tráfico de vuelta a Los Ángeles, haciendo como escalada en los diferentes que haya, creo que hay como tres o cuatro y ese es nuestro plan, queremos encontrar la butaca, si puede ser, y queremos encontrar con todas nuestras fuerzas, nuestra prioridad es la alfombra porque nos encanta, está súper bien de precio comparado con las que hemos estado viendo esta semana y no hemos dejado de pensar en ella. Y listo, después de eso quedaremos con Cristina para comer o después de comer o algo así, ya pasaremos la tarde con ella, que es su última tarde y esta mañana está en un museo. Listo, ese es el plan del día y esos son los objetivos. Ya hemos llegado al primero, esta es una mezcla entre Homewoods y Marshalls y es un auténtico paraíso. Este era de mis favoritos, si no mi favorito, cuando vivíamos por estos barrios, el teléfono. A ver si hay suerte. Mirad, justo delante de las alfombras otra vez. Mira quién hay aquí. Aquí no está trabajada. No, sería perfecta que estuviese en esta tela. Esta hace que da vueltas, que no apoyas la cabeza, pero por gustarme me gusta más y da vueltas. ¿Ves que doy vueltas? Bueno, a lo que hemos venido, a esa alfombra. La vas a ver rápido. Esta no es, pero es tipo esta. Esta también está chula, aunque es un poco cebra, ¿no? No, pero es que la otra tenía arcoiris. Tío, por favor, que la encontremos. No, no, no está. Yo creo que está en la de la casa. ¿Tú crees? Podemos ir a mirar. Mirad qué monada la estantería esta, de Ratán. Súper bonita. Vamos a ver qué hay por aquí en Marcos también. Y así ya que hemos venido hasta aquí, por lo menos aprovechamos. ¡Oh! Este es muy mono. Mirad este, por favor, qué monadita. Un elefante en una bañera. Por favor, la casita de muñe... 200 dólares. Pero cómo es de ideal. ¿No se puede abrir? Así. Qué graciosísima. 200 dólares la casita de Ratán. Mirad, aquí está esta estantería también. Yo sé que todavía nos quedan los blowings, pero mirad, por favor. Ya tienen cosas de Navidad. Mirad qué monada. Me parecen preciosos. Segunda parada. Este es el que había cerquita de nuestra casa. Si habéis visto el vídeo de ayer, entenderéis mi emoción por este armarito. Por favor. Y viene para que le quites esto, ya con la barra incluida. Me parece precioso. Si el ayer os parecía caro, me costaba esto. Mirad lo que cuesta este. Qué barbaridad. Pablo lo ha visto y se ha enamorado también. Con los dos cajoncitos abajo, levantado del suelo. La alfombra no está en ningún sitio. El padre lo ha encontrado allí para su hermano pequeño. Qué monada. Mirad dónde hemos venido. Mirad dónde hemos venido. Tiene nevera nueva, se ve desde afuera. Sí, tiene nevera nueva. Sí. Y en mi habitación, donde estaría ahora mi bebé, hay un niño o una niña. Sí, juguete. Oh, qué lastimita. Tercera opción. Estamos un poco de capa caída porque... Es que no nos acordamos de dónde la vimos. Pero creemos que es el primero al que fuimos y no estaba. Así que vamos a probar suerte, ya que estamos por este barrio. Voy a ir directa. Lo primero es lo primero. Mirad esta alfombra, qué bonita. El negro... Es bonita, ¿eh? A ver si está la mía. No. Este es nuestro último intento. Me recuerda cuando estábamos decorando la casa, que veníamos muchas veces a las tiendas hasta que conseguimos lo que buscábamos. ¿Cómo va? ¿Hay poca? Allí está, ¿eh? No está Pau. Es blanca. Se vería desde fuera. Mira dónde estamos otra vez. Hemos venido por ella. Son las 4 de la tarde y tenemos mitad de nuestros objetivos alcanzados y se va a quedar así por el resto del día, pues no pensamos buscar más alfombra. Tenemos a Cristina y aquí la silla. Seguramente hoy ya no, porque vamos a pasar la tarde con Cristina y luego iremos a llevarla al aeropuerto. Y cuando volvamos al aeropuerto serán 7 o 8 que iremos a la compra. Esta semana ya empiezan los proyectos en esa habitación. Pintura, alfombra, silla, mueble, todo. Hemos venido a Hollywood, vamos a comer aquí una hamburguesa con patatas y de aquí nos vamos a ir a The Grove. Hemos terminado de comer y hemos venido a The Grove a dar un paseo que a Cristina le encanta estar aquí y ahí es su última tarde. Y ahora mismo estará esto con el Papá Noel y la Navidad que ganas. Pau, ¿qué vienes a buscar? Vengo a buscar butacas, vengo a buscar cortinas, vengo a buscar ámparas, vengo a buscar ideas, cortinas y ideas sobre todo. Muy bien. Bueno, aquí llevamos lo que hemos podido conseguir. Otras cosas irán por Amazon. ¿Tienes el día duro? Está bien, estoy brotando de diálogo. ¿Sí? Pienso que al menos es viernes. Es viernes más probablemente. Es viernes, acabo de terminar de trabajar, me goché hace un rato. Me he arreglado ahora para salir un rato a dar un paseo con Pau y con Gigi y siento que nunca había terminado este vídeo porque realmente esta semana he estado pidiendo cosas por Amazon y hemos estado como pensando más en la habitación del bebé para el fin de semana en vez de dar tantos cochazos para arriba y para abajo, en buscar cosas, ponernos y sacar provecho a la habitación. No vamos a terminarla seguramente este fin de semana, pero sí han llegado 500.000 paquetes. Algunos están abiertos, otros no están abiertos. Vamos a ir a la entrada y os lo enseño. En esta habitación, como veis, el mueble está hecho un desastre porque literal no han parado llegar a dar cosas. Primero, Google le mandó al bebote, mantita de apego, pone Google y aquí un osito. Nos ha hecho mucha ilusión, venía súper mono guardado con el papelito este así. Luego, un amigo de Pau de Chicago. Bueno, se conocieron en Chicago, pero él es de Ecuador y volvió a Ecuador. Nos ha mandado este muñequito hecho a mano. Esta llama me parece monísima. De Target pedimos estas dos, bueno, estas dos, pero en realidad es que hay otra metida en la caja. Son dos perchas así para ponerla una a continuación de la otra y hacer como un mural. Es la idea, ya veremos si sale, si no sale o si se devuelve. Estas estanterías, que ahora mismo tienen poco sentido, pero ya veréis la idea. Tengo muchas ganas de probarla y de verla en la pared. Luego, para encima de la cuna, cogí este... Mi madre lo llamaba por un nombre, yo no sabía ni siquiera que tenía nombre, pero no sé cómo se llama. Literal, o sea, no sé cómo se llama. Pero esta cosita para la cuna es típico que cae del techo. Y dudaba si cogerla en beige o en azul. Y vais a decir, ¿azul por qué es niño? No, porque es que me ha dado por el azul muy fuerte, que os diga Pau, yo no sé por qué, pero me ha dado por un azul en concreto. Y por aquí no hay nada, así está esto. Que justo me encontré esta alargadera en el azul. Este es el azul que me gusta. Bueno, como el de la caja. Y me enamoré y le dije a Pau, o sea, si hay que poner una alargadera en el cuarto del bebé para teléfono, para lámpara, para lo que sea, no va a ser blanca, va a ser esta. Chris le regaló este muñequito. Es un oso perezoso. Y a mí nos encantan los osos perezosos de siempre. En verdad, siempre hemos tenido una coña con ellos. Luego cogimos esta lámpara. No sabemos si no la vamos a quedar. A mí me parecía súper funky. El pie de la lámpara, lo de arriba menos. Pero esto me parecía súper chulo. Bueno, entonces cogimos esta lámpara, pero no sabemos si no la vamos a quedar porque Pau ha pedido otra por internet que nos encantaba de Ikea en la casa, cuando vivíamos en la casa, pero estaba sold out. Y entonces, el otro día cuando fuimos a Ikea, a por esto que veis aquí, que son las cosas que nos visteis comprando para las cortinas, que las instalaremos mañana. Pues voy a cambiar de postura. Cambio de postura porque estando así es como que me quedo más rápido sin aire. No sé qué estaba diciendo. Fuimos a por lo de las cortinas, vimos la lámpara, estaba en stock. O sea, estaba en stock, no en la tienda, sí online. El plan era pedirlas para nuestras mesitas de noche, pero la hemos pedido para la habitación del bebé. No sé, no sé si vamos a poner una u otra. Ya lo veremos cuando esté todo puesto. Y luego cogimos cortinas nuevas para que... O sea, queremos hacer un invento, ya lo veréis en los próximos vídeos, para que se tape la luz y el bebé pueda estar a oscura. Y si él tarda más en dormirse, nosotros dormimos menos. Así que por él, pero también por nosotros. Y aquí en este desastrito que tenemos está la hamaca. Esta, la hamaca. El sillonazo este. Y la lámpara esta, que diréis, hace match. Pues... Has dicho lámpara, Rek. He dicho lámpara, ¿en serio? Tío, ese cerebro de embarazada, es que no atino con las palabras, se me olvidan las cosas. La hamaca, ¿no? Hamaca, el sillón. O sea, se la enseñé yo a Pau. No estaba yo convencida. Él sí estaba convencida. La cogimos y ahora es que hace un match perfecto. Creo que ahora has dicho puta que, ¿eh? Pero te referías a la manta. Bueno, es igual, la gente lo está entendiendo. Y si seguimos por aquí, aquí hay paquetitos que tengo que abrir. Sí, me va a ayudar Pau a abrirlos. A ver. ¿Lo abres tú y me los das tú? Esto es mano de santo. Lo menos interesante son los ganchos estos para colgar cortinas. Lo más interesante es esto. Sí, que es lo típico de decoración, que sí que sabes que va a quedar guay. Es que encima tiene los colores. O sea, el verdecito azulón. El peach, beige, rosita. ¿Cómo es de mona? O sea, y es así como si fuera antigua, ¿no? Aunque tengo que decir que me lo imaginaba. Mucho más grande. O sea, a ver si me imaginaba los triángulos moderados. A Pau abriendo otra caja. Esto lo ha pedido Pau para organizar los cajones de la cómoda. Porque íbamos a comprar los típicos de Ikea de cajas. Pero la cómoda que tenemos es de Ikea. Típico que en Ikea tienen ya los dormitorios hechos. Y te pone abre un cajón. Y abres el cajón y están las cajitas puestas. Y veíamos que no encajaban y a Pau solo le daba toque. Así que buscando cosas en Amazon encontramos esto. Y es como que lo personalizas como tú quieres. Y listo. Esas han sido las compras. Y quería cerrar el vídeo un poco con eso. Que ya vamos, el fin de semana pasado. A ver qué comprábamos, qué no comprábamos. Y cómo nos organizábamos. Pero sentía que, claro, para nosotros no estaba teniendo resultado al 100%. Todos los proyectos empiezan así. Como que das un poco de tumbos hasta que te centras. Pero digo, no os voy a dejar otro vídeo sin saber qué iba a pasar. Así que estas han sido nuestras compritas. Este fin de semana el plan es chapa y pintura. Literal. Vamos a pintar en esa habitación. Voy a seguir aquí votando un rato. Voy a editar este vídeo. Me voy a ir con Pau y con Gigi a caminar. Y luego vamos a cenar pizza. Así que nada. Cierro aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Aparte de los blowing. A mí lo que más ilusión me hace ahora mismo es lo del cuarto y todo del bebé. Su ropita. Abrir la maleta de España. Todos los regalos que aún nos he enseñado. Que los quiero sacar cuando las cosas hayan tomado un poco de forma. Para no tener más cosas en medio. Y poco más. Millones de gracias por estar aquí un día más. Y con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente. Chao.